Dices que piensas, que pienso, que ya no te quiero, porque va en aumento. Una talla en tu vestido, sabes que Cupido no entiende de eso, que aumenten los años contigo, que importa si también aumentas de kilos. Me gusta que seas vanidosa, pero mal me gusta soñarte mi esposa. Si es verdad que con el maquillaje te miras divina, no puedo negarme. Y aunque cuando te vas a la cama y te lavas la cara, vuelvo a enamorarme. Muchas gracias por ese te amo, que está en las uñas que te has decorado. Aunque cuando estamos en la cama, prefiero que sean tus uñas naturales. Dices que el maldito espejo, te has dado advirtiendo, que has ganado peso. Una talla en tu vestido, es más divertido, para este travieso. Que aumente el amor que me tienes, que importa si comes miles de pasteles. Si es verdad que con el maquillaje te miras divina, no puedo negarme. Y aunque cuando te vas a la cama y te lavas la cara, vuelvo a enamorarme. Muchas gracias por ese te amo, que está en las uñas que te has decorado. Aunque cuando estamos en la cama, prefiero que sean tus uñas naturales. Las que clave en mi espalda.